Una bruja fantástica me dio una pórmula Para que tú Para que tú Durante los años 80 Probablemente No hubo boy band Más exitosa que menudo Este grupo vocal surgió En Puerto Rico Y marcó toda una época No son pocas las admiradoras Que hoy Muchas de ellas son madres y abuelas Y estaba conformada Sobre todo en los años 80 Por René Farrait Ricky Meléndez Miguel Cancel Johnny Lozada Y Xavier Serviá Que resaltaba Por ser el rubio del grupo Y según numerosas fans Uno de los integrantes Más guapos Así que hoy te estaré hablando De Xavier Serviá Él nació el 24 de julio De 1968 En Puerto Rico Y entró a este grupo Por casualidad Gracias a que su hermana mayor Asistió en diciembre De 1979 A un programa de televisión Que se llamaba La gente joven de menudo Él fue De chaperón Ya estando ahí Xavier Participó en un concurso Y llamó la atención Del productor Edgar Dorías Que lo invitó A tomar clases De canto y baile Para que cuando Esté preparado Pudiera entrar al grupo En sustitución De Fernando Salaver O sea que Xavier se preparó Durante un buen tiempo También No fue así Que entró De la noche a la mañana Así que Xavier Vivió la edad de oro Del grupo menudo Ya que sus giras Eran monumentales Los estadios Las plazas de toro Los autódromos Bueno Y sus fans Eran capaces De cualquier cosa Con tal de estar cerca De ellos Era muy impresionante Y también aterrador Contaba Xavier Él cuenta Que las chicas Enloquecían Y corrían detrás De ellos Como si fueran Los Beatles Así que sus caras Estaban por todas partes Y que no podía creer Que esto fuera real Luego de casi Tres años De pertenecer Al grupo menudo Xavier Tuvo que abandonar El grupo Por su cambio De voz Y su desarrollo Físico Y fue sustituido Por el tristemente Fallecido Rey Reyes Y a partir De este momento Sintió Que no sabía Que hacer Pero como era Guapo Hizo algo De modelaje Tanto en Miami Como en Puerto Rico Él probó suerte Como solista Cantando salsa Pero realmente No tuvo suerte En el año De 1990 Él formó parte De un grupo Llamado Proyecto M Junto a Johnny Y René Pero estuvo Por poco tiempo Y fue sustituido Por Rey Él contó Que sus recuerdos Del grupo menudo Siguen presente Que fue toda una experiencia Que le cambió La vida Y le abrió El camino Para la vida Que tiene ahora Y a lo que se dedica Él actualmente Tiene 55 años En el año De 1998 Se le ofreció Para unirse Con los ex menudo Para una gira Llamada El reencuentro Pero ¿Saben qué pasó? Que se dio El lujo De decir Que no quería Porque él estaba En otras cosas Por ejemplo Para aquellas personas Que no sepan Él es escritor Es cantante Es actor Es comentarista financiero Es presentador Del programa CN Dinero Y CN en Español Así que actualmente Xavier está casado Nuevamente Y tiene un hijo De dos años De edad Porque La primera esposa Falleció Y esta experiencia Él cuenta Que le ha enseñado A apreciar Y a valorar Más la vida Bueno La esposa Actual Ella es argentina Y se llama Fabiana Cuballes Bueno Yo feliz De haberlo visto Que a pesar De que Demuestra Ser una persona seria Aquí podemos ver Que se está moviendo Bailando Recordando Aquellas épocas De menudo Sé que es una persona Aparentemente A pesar que habla mucho Es como tímido Pero miren Que lindo Aquí Baila Recordando un poquito Sobre el grupo Menudo Así que Miren Que hermoso Y Sé que muchísimas Mujeres Comentan Sobre este hombre Que todavía A pesar de que han pasado Los años Es un hombre Muy lindo Muy preparado Un hombre Que no se dejó Solamente ser motivado Por el grupo Menudo Sino Que siguió Adelante Estudió Se preparó Con las finanzas Y hoy Actualmente Es un hombre Público En donde Puedes verlo Todos los días En CN En español Y CN Dinero Así que bueno He hecho este video Con mucho gusto Porque Sé que Muchísimas personas Recuerdan A este Gran artista Que Para muchas mujeres Fue El más guapo De todos Los Del grupo Menudo Así que espero Que este video Te haya gustado Y seguiré hablando Un poco más De cada uno De estos Muchachos Que compusieron El grupo Menudo 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 Menudo